Vamos a ver un trabajo sobre menores que se han ahogado en los últimos tiempos, un trabajo de Junior Trinidad. Veamos. En los últimos días en el país, al menos seis menores de edad han muerto ahogados en diferentes circunstancias, esto al parecer por descuido de los padres o quienes lo atendían en ese momento. Los casos más recientes son tres niños ahogados el pasado domingo en diferentes partes del país, uno al caer en una cubeta llena de agua en el Distrito Nacional, otro cuando se bañaba en un arroyo en Mao, provincia de Valverde y el último al caer en una cisterna en María Trinidad Sánchez. Cuando una familia vive en un estado de indigencia total, en un estado de abandono, en un estado de hacinamiento, la preocupación por el cuidado de la familia, de los niños, de la vida misma, esa lucha cuasi primaria, primitiva, por la subsistencia básica, lo lleva a descuidar de manera sustancial lo que es la calidad del niño, el cuidado del niño, la sexualidad del niño, de la niña, la ropa, los zapatitos, la escuela y muchas otras cosas. Un caso que consternó la población dominicana es el de dos hermanitos de 5 y 2 años, quienes murieron al caer en una cisterna en el sector de Aras Nacionales en el municipio Santo Domingo Norte cuando estos se encontraban bajo el cuidado de una prima de la madre. Otro caso similar es el del niño Wilson Augusto de 7 años de edad, quien perdió la vida cuando se bañaba junto a su familia en la piscina del Ministerio de Defensa el pasado mes de agosto, donde según las investigaciones policiales hubo descuido por parte de los familiares. Claro, todo lo que está pasando de jugo de los padres, los muchachos a las 11 y a las 11 de la noche, muchachitos de 8 y 9 años, andando en la calle y los padres en los comedores jugando dominó y bebiendo. Los padres tienen que tener más cuidado para donde los niños salen, no dejarlo ir a los ríos solos y si están en una piscina o en algún bañario, tener cuidado con ellos, estar al lado de ellos, atendiéndolos. Es difícil la situación a los padres que tomen más asunto en eso, traten de cuidar a sus hijos y de mantenerlos siempre cerca, porque los niños no piensan a corta edad y tienen que entender eso bien. Lo cierto es que la mayoría de muertes de menores ahogados es por descuido de los padres o personas que en ese momento han estado al cuidado de los mismos. Junior Trinidad, Objetivo 5.